Don David el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea, memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designen brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento, allí donde termina ese afán que exige un dueño imagen suya, sometiendo de otra vida su vida, sin más horizontes que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que sombras, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disueto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño, allá, allá lejos, donde habita el olvido.